La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, ha asegurado a sus socios en la Unión que no se obligará a ningún europeo que resida legalmente en Reino Unido a abandonar el país cuando se lleve a cabo el Brexit. Además, ha asegurado que se le dará la oportunidad de regularizar su situación. Y es que May dejaba claro antes de su reunión con el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, que la voluntad del Gobierno es que se respeten los derechos de los ciudadanos. Y es que May quiere intentar que los ciudadanos comunitarios sean tratados como si fueran británicos en cuestiones como la salud, la educación, prestaciones sociales y pensiones. Y es que presentará la próxima semana ante el Parlamento los detalles de la propuesta con la que aspira a dar a la Unión Europea la seguridad jurídica que le reclaman, pero ha adelantado algunas claves al resto de mandatarios europeos durante una cena en Bruselas. La Premier no ha aclarado en su exposición cuál pretende que sea la fecha de corte para empezar a aplicar los cambios en el estatus comunitario de los ciudadanos, aunque lo ha acotado a un momento entre la activación del proceso y la salida de la Unión. La oferta señala que cualquier europeo que no haya sumado cinco años en el país cuando se imponga la fecha de corte podrá permanecer en Reino Unido hasta sumar ese plazo. En este sentido, May ha dejado claro que todos los ciudadanos europeos que se encuentran ya en el país tendrán sus derechos protegidos bajo la protección de la Unión Europea hasta que el Reino Unido abandone la misma. Sin embargo, no aclara la situación para después, cuando el bloque quiere que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea siga siendo el garante de que se respeten los derechos de los ciudadanos. La Unión Europea 27 reclama a Londres acabar con la incertidumbre que sufren los ciudadanos comunitarios afectados por el Brexit y May les ha dicho que no se pedirá que se abandone el país en el momento de la desconexión a ningún europeo que esté legalmente en Reino Unido. La próxima ronda de negociaciones entre la Unión Europea y Londres está prevista para el próximo 17 de julio, momento en que podrán abordar en detalle la propuesta.